Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al territorio Ileano. Hoy vamos a continuar con Pokémon Púrpura y le vamos a dar una puñetera paliza al tío este del gimnasio normal. Como podéis ver, bueno, pues tengo a Gengar con menos nivel que lo que tenía, porque, bueno, pues es el Gengar definitivo que voy a llevar, ¿vale? He estado cogiendo Ghastly como cosa mala, lo mismo con los Wizzle y los Fanfis, ¿vale? O como se llamen. He estado pillando, pero casco, porro, como, no sé, he pillado 15 o 20 de cada, he estado mirando estadísticas y al final pues me he quedado con los que más me han gustado, salvo este, obviamente, ¿vale? Que también lo podría haber hecho al principio, en plan, pues, pero es más arriesgado, ¿vale? Ahí inicias la pantalla, guardas y justamente cuando antes le dan, mido las estadísticas y luego vuelves a cargar la partida y etcétera, etcétera, pero es un coñazo, me quedo con el que está y se acabó. Así que, pues nada, vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio de aquí y le pegamos una paliza, a ver si hay que decir otra vez la contraseña ya no me acuerdo, ¿vale? Vale, por aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a mover este aquí. Movemos este aquí y ese. Ok. Bienvenido al meso en el tesoro, patrocinador gimnasio del pueblo Mestura. ¿Quieres enfrentarte? Sí, venga. En tal caso dirígete al área de combate. La bruna, ¿te toca? Venga, otra vez. Hola. Yo soy Lobriano y desempeño a labores de líder gimnasio en pueblo Mestura. He cometido el otro día contigo, pero ahora toca la revancha. Que sí, que ya he leído todo, tío. Y ya sé qué Pokémon tienes. Y me vas a pegar una paliza, pues seguro que sí. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Espero que pueda decirle. La última vez vine con calor. Vale. ¿Un combate para bajar la comida? Muy vale. Bueno, vale. Todo sin pasarse. Venga. Venga. Toma por culo. A ver. Vale, sí, sí. Saca el que te dé la gana. Saca el Doom Spurs. Venga. Perfecto. Venga. Venga. ¿Crees que me vas a hacer algo con eso? Me puedo seguir moviendo. Hiper taladro. Eso no me hace nada. Venga. Hostias, que te estoy metiendo. Este es el pájaro. Estaraptor es el pájaro. Vamos a sacar a Skeletirt. en fin mejor esto está explotando por el jefe de turno venga que sí que le vas a le vas a tele cristalizar a ver, no, espérate tú vale, no está mal, a este paso me vas a ganar venga, a la de noche le ganas, que tú sabes hacerlo mucho mejor, hombre los clientes han disparado en el plato fuerte de nobles de excepciones jaja, sepa el chachi el tío se está como una momia, ¿sabes? en plan de, viene gente, pero yo aquí estoy quieto vamos, sí, labriano, tío, te puedes vamos, ánimo los dos, chicas vamos, a por todas dicen que el cliente siempre tiene razón habrá que darles lo que piden venga, hombre que ya sé que vas a tener que cristalizarlo ahí está, venga lo de la cristaliza es en normal o volador, no, eso es normal ay perfecto pues yo también el mío en fuego golpe aéreo venga lanzallamas no te veo bien lástima que ejecutar técnicas no me convierta en ejecutivo pero es lo que hay con tu permiso hasta luego hasta luego labriano labriano ha perdido contra mí y de postre una derrota pues es una fuerza una fuerza fuera de lo común se lee la estupefacción en mi rostro como me has ganado tendría que entregarte la medalla de turno pero tanto combatir me habías del apetito ¿te apetece comer algo conmigo? vale pues nada con tres medidas en tu inventario resulta más fácil atrapar Pokémon de hasta nivel 35 e incluso te hacen caso cuando les dices algo por cierto toma esto tienes buena presencia así que quizá no te haga ni falta pero acéptalo ya que todo está rico y sabe a lo que tiene que saber es lo normal ¿no? y no te preocupes por la cuenta que invito yo para algo trabajo atentamente me despido pues bien y se ha quedado ahí contra la puerta se ha pegado una hostia yo no estaba hecha la animación de salir de la puerta disculpa si no me equivoco has obtenido la medalla de este gimnasio te llamas Joaco ¿no es así? dime ¿también tienes en mente alcanzar el rango de campeón? pues sí me complace saber que ese es tu objetivo posees un talento excepcional para ser tan joven así que espero que expires a lo más alto perdona tendría que haberme presentado antes ¿a qué es Cassiopea? ah pues no me llamo Sagita y presido la liga Pokémon la organización que gestiona todos los gimnasios anda si continúas haciéndote con las medallas de gimnasio supongo que tarde o temprano nuestros caminos volverán a cruzarse hasta entonces te deseo lo mejor de las suertes en tu aventura ¿quién diría que usa Pokémon psíquicos? ¿no? o sea no lo sé pero es la impresión que da ¿vale? ok vale vamos a ver el mapa quiero subir arriba a ver lo que hay ¿vale? y aquí había un Megalium ¿no? ¿cómo se llame? un Pokémon tipo planta dinosaurio mira este no le tengo tengo al pequeño hostia que mala hostia ¿no? vamos ay mierda que está paralizado tío mírale que está al fondo yo no sé cómo se llama eh ¿hola? ¿cómo que un Zoruba? pero estaba con el perro ¿no? no me ha quedado muy claro es un Prime ¿no? un Prime Adiós Zoruba vale vamos a curar primero al paralizado bolsa antiparalizador usar vale este ¿cómo se llama? Megalium o Megalium ¿cómo se llama? esto esto es un ah no un Tropius ¿no? ah vale me gane el Zoruba la evolución de Chikorita ¿no? o algo así no me aguardo igual les he confundido puede ser que les haya confundido vale vamos a ver si podemos sacar a a Gengar que es el que no va a matarlo de un solo golpe porque quiero debilitarlo un poco para conseguirlo estoy viendo un Jolteon ¿estoy viendo un Jolteon salvaje? ¿puede ser? no te quiero matar no no te voy a matar basta guardia hostia puta eso aumentará la defensa ¿no? vale me parece un buen ataque vale pisotón no me hace nada es un ataque normal vale vamos a darle a Pokémon venga venga entra por favor venga bueno esta mañana he cogido creo que eran dos Pokémon con el Krio ¿vale? porque estaba jugando y subiendo un Iber y al final pues cogí creo que era un Electrode y y un Meowth o un Dito un Dito creo que fue como solo comía un tipo de fruta al final acabó creciéndole en el cuello ajá está bien traigo me plátanos ok un Sudobudo está bien plan de soy un árbol no me miréis yo había visto un Jolteon ¿sabéis? no estoy loco ya había visto tío pero quiero el Koala es que es tan mono tío el puto Koala es muy mono la pena es que esté siempre dormido ¿sabéis? venga no le mates no le mates déjale eso es eso es venga no tío pues si estás dormido vale si me has inducido el sueño estoy somnoliento venga dale Super Bowl a por todas vamos hijo de tu madre ese es mi ataque tío vale no me preocupa que se haya dormido o sea porque te voy a lanzar Pokéballs venga dale dale hijo de tu madre a ver porque me están haciendo toques normales te voy a poner a vengar en plan de para que resista ahí ¿sabes? y te voy a dormir no afecta el Koala no afecta el ese porque es un Koala ¿no? y siempre está dormido ok y vengar se durmió me encanta como se duermen con los ojos abiertos es la boya venga entra Koala o como te llames entra entra sí tenemos a Koala es un Koala pero con una M Koala perfecto diluida su saliva sirve para preparar un potente anestésico que antiguamente se utilizaba en operaciones quirúrgicas vale ok vale a ver ¿dónde estará el Jolteon ese? no lo veo ¿qué es eso? hay el Prime ahí es una Seta que es como una Pokeball ¿qué mierda es eso tío? nivel 35 ojo que en esta generación es la generación con más Pokémon ¿enanos? me cago en la puta eh venga despierta da a Tizar y no lo mates ah vale ok y eso que hace ah bueno pues como me la suda un poco dale no le mates eh ¿qué pasa tíos? ¡eh! hasta luego hasta luego sí sí vamos a sacar a mí ah bueno que tengo de estos espérate tú espérate tú vamos a sacar a Tropius vamos Tropius es la primera que te utilizo y seguramente sea la última dale hay un 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 pisotón a tomar por culo ah bien no puedo escapar qué pena arraigo entiendo y se cura hijo de tu madre venga el Pokémon se ha acordado que estaba debilitado de hecho estaba debilitado vamos a sacar a Comara me he guardado todos en el PC pero todos jodidos está subiendo un profundo letargo vamos a hacer el costezo ahora indúcele al sueño vale sí hijo puta deja de curarte deja de absorber nutrientes del suelo vamos 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 sí tenemos un fungus o un fungus o un fungus 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 como te llames ok siente predilección entre las zonas húmedas esparce esporas venenosas para ahuyentar a los enemigos que se le acercan ok perfecto joder que pasaba estoy en medio ya me habías visto pues no te había visto la verdad me gusta que sea nivel 35 porque así no te voy a matar pero casi casi puñetazo me voy a arriesgar con otro canon no sé si le voy a matar espero que no venga perfecto y ahora él me mata pero no porque va a entrar en una super bowl y voy a ganar la experiencia venga no hijo de tu madre me vas a pegar un ostión a tomar por culo es que le dir oh my goodness se ha quedado en uno venga tío tienes que entrar en una pokéval tío no tienes vida a pegar tanta hostia que se han ido los gráficos del juego mirad en la cuesta se ve lo que hay debajo del inframundo el inframundo venga flatzel tú puedes flatzearle un poco a ver qué hago para no matarlo es que lo voy a matar es que no quiero matarlo tío a ver déjate no te resistas tío priming venga venga tenemos un priming priming venga según muestran los estudios de un investigador pokémon priming sigue enfadado incluso dentro de la pokéval pero los monkeys no hemos cogido ningún monkey porque hay algún monkey no a ver si quiero un sudor pero igual te mato tío eres tierra lucha creo pero no estoy un cojonudo no te puedo seguir atacando si te ataco más estás muerto venga entra en la pokéval de sudobudo sudobudo me acuerdo que en el pokémon plata había que había que hacer algo con el sudobudo había uno que estaba en medio del camino tú decías tú qué coño es esto un arbusto pero al final resultaba que era un sudobudo era en plan como un snorlax en el primer pokémon pero el segundo era un sudobudo que se quedaba ahí en medio del camino y no te dejaba pasar vamos tenemos el sudobudo atrapado que evolucionó del bounsley ¿no? el bonsai ese que en la segunda generación no existía luego se descubrieron para evitar que lo ataquen se limita a imitar un árbol odia el agua y huye de la lluvia claro es que es de tierra es tierra lucha vale que yo siempre he pensado que era una planta que incita a ello ¿no? incita a pensar que es de planta pero no ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿cómo se llama? Steny Steny esto sí que tiene pinta de planta bueno no está mal no está mal si es que la cosa es cogerles a todos ¿no? hazte contadas hazte contadas Pokémon hijoputa camaradería el ataque me ha disminuido pero como no te voy a atacar pues me da igual vamos tenemos un no me acuerdo un Steny venga perfecto recorre los bosques a base de energéticos saltos la cascara que se le desprende se puede pulverizar para tratar dolores estomacales venga pues otro para la colección Chakaploth enciclopedia salvat y la ardilla tocha no la tengo esta mega ardilla veeeh mira que pelos tiene la cola tío es que es horrorosa lo siento es una es horrorosa no me gusta uy que poquito le quito escupir hija puta ha fallado al escupir ha hecho y ha fallado al escupitajo eh cuanto quito esto aquí todo es una mierda de momento no tiene ataques demasiado buenos venga golpe cuerpo ha fallado tío es que no se le da bien escupir osea no se te da bien escupir no escupas que no se te da bien que ah pero se me da bien escapar me da la pokeball descanso en serio en serio hijo de tu madre a ver usamos un torbellino le giramos uu 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 no sabemos si está despierto o no por qué con los ojos abiertos pero bueno uu 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 que pasa tío ah el torbellino sigue mierda son dos turnos venga ahora le damos un gordisco cada bluff y no le quitan mierda y sigue dormido sigue a dormir uu 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 vamos a ver antes de que el torbellino le mate vamos vamos tenemos un grident este no es el de animales fantásticos gridents o era gridents ya no me acuerdo su cola es el doble de larga que su cuerpo envuelve con ella las vallas que tira de los árboles para llevárselas consigo es una ardilla muy fea si no fuera con los pelos que tiene por ahí parecidos para todos los lados pues ni tan mal espérate tú y a esta mierda que es tío este ciervo que parece que tiene ahí yo que sé que es eso vale me falta de coger este este bicho raro y el ciervo no tío porfa no quiero luchar bueno venga va venga te mato y así cojo puntos de vida pero es que no van a subir y despedir a los demás están todos debilitados toma por el culo toma por saco flotter quiere aprender hidro ariete suena bien pero no sé qué es es una tocho 85 85 vamos a quitar esta mierda del terbellino vamos a quitar el terbellino por favor venga algo algo bueno venga vale pues entonces nos queda eso el bicho ese qué mierda es eso era el el tentacul de tierra el la seta esa qué cosa más rara tío ay esperad que ahora podemos correr si dejo por usar este ahora podemos ir más rápido y ese siempre se me olvida es bastante útil pero si vas a esta velocidad pues no vas a poder ver los pokémon que aparecen porque no le das tiempo a que aparezcan aunque deberían estar ahí no les das tiempo a que aparezcan vale ok qué dice este tío pasa hola hola trabajo para darle porque no todos estos combates por ahora le voy a ganar a un entrenador en área tres oeste si lo vas a tener a cinco personas te daré un premio vale cinco personas o sea cinco entrenadores ok vamos a al lado del mapa vamos a ir a a ver tú dónde estamos a ver que me sitúe yo aquí tenemos un líder de gimnasio ¿no? no una base de veneno base de veneno esta es base de fuego vamos a ir aquí sí 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 vale y ahora vamos a vamos a ir por ahí ya sé espera vamos a comprar pukkigar pukkigar venga ok pues hala nos vamos venga para acá ok vamos a ir quiero ir a mierda hombre bueno esto no lo tengo pero es que ahora mismo pues no me apetece cogerle a nivel 13 pues que quise la gameda 8 de octubre eh has esquivado ataque ¿qué pasó? has esquivado mi ataque nada sí con tu vida lleva la mía chaval va a ser lo mejor vale tenemos aquí un bichín no sé no sé por qué pone uno si he cogido a 900 de esos pero bueno son como los eh no diré los si me hace que un Pokémon por detrás si lo asusto quizá pase algo bueno pues igual joder mire son como los Coloch vale como los Coloch de Breath of the Wild voy a poner hacia por la alta mía vale no sé aquí ya hemos estado era donde estaba el cangrejo este ah pero no hemos subido a la torre no hemos subido a la torre quizá en la torre haya otro otro gimmick seguramente haya un gimmick old fijaos tú que texturas mira que se mueven solas hola estas puto locas esas texturas meeeh había un gimmick old metrónomo eh ojo esa es muy buena pues que es nivel 10 sabes que le hago al pobre una pataleta toma 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 y toma y toma es que 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 mira me sube hasta aquí arriba vale 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 ok limonada muchos cangrejitos hay una cueva hostia un growlit claro que si era nivel mierdoso nivel 17 nivel 17 vamos a sacar a tropius a ver si podemos intentar cogerle pero si puedo conseguir un growlit bueno sabes pues me gustaría porque me gusta mucho a rock nine vamos a darle un pisotón y le vamos a mandar a cuenca segurísimamente si lleva el objetivo no me va a matar esto no no lo matos le mató además es un crítico bueno pero sabe que aquí sabiendo que salen aquí growlitz pues de puta madre y esta mierda que hay aquí aquí es donde estaba aquí es donde estaba el cangrejo hostias de repente han respameado ahí un montón de bichos vamos a ver nivel 17 ¿no? tiene que ser un poco más no excesivo quizá este igual esto es no bueno podemos coger un un fancy yo creo que ese está bien puede ser también para aguantar los ataques tipo fuego no está nada mal y ahora vamos a cambiarle a ver a ver que tal oye que resulta que igual este es nivel 15 nivel 17 vale vamos a hacerle un terra temblor porque aunque tenemos un nivel de diferencia no lo voy a matar obviamente o si pues vaya puta mierda pues eso vale pues vaya mierda ¿no? a ver growlitz growlitz mira un gimmick o sea que si voy rápido podemos hostias no está mal ese sonido lo ha hecho el no la mierda la cabra tío no quiero decir ahora no puedo escapar porque tengo un poco de mierda con velocidad asquerosa no puedo escapar bueno sabes que 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 no voy a confiar en ti como si nos va a ganar ¿no? uso sobrinadoras mira lo siento por ti cabra que pues eso que el growlitz sabiendo que está aquí ya le cogeré yo ya vendré yo solo y lo pillaré así nos no quitamos tiempo de de gameplay mira aquí un objeto aquí escondidito una cura total no tío no tío pero que que no te quiero que noches vale hambre usando hacky vale vale lo pillo no me disgusta este cangrejo pero me sigue gustando más el diseño de de kingler ese diseño es brutal es brutal ha salido flat se ha dicho deja a mi amigo un paz para tener otras velas conmigo mira un growlitz que debe salir ahora bueno lo he dicho ya lo buscaré yo madre mía tío un pedrusco joder está petado de cosas aquí tiene que tener más velocidad que el pedrusco que bien vamos a cambiar al pokemon inicial vamos a poner la venga porque si no esto va a ser una cacada no sé si lo he hecho contra este tío de aquí no no lo he luchado venga yo también estoy buscando el tesoro y no pienso perder contra un chavalillo como tú la estudiante y la estudiante Inés hola como que la si es un tío pero en fin no parece nada sí vale ok ok vale venga te lo compro vale igual que te da más infortunio vamos gaslight venga toma el procuro ok y ya está un mug row no no quiero cambiar venga adelante vamos mug row bueno es poco eficaz pero te saco 20 niveles ya la estudiante Inés ha perdido ay he perdido ay cachis la madre vaya seguro que tú si lograrás encontrar el tesoro o sea ay que lucho contra nadie sabéis que no sé si llega hasta aquí pues parece ser que sí ven ven porque he registrado el centro ese anda has venido que guay combatimos pues venga eres una niña ¿no? la estudiante Sandra te desafía saca happy 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 vaya hombre pues no te voy a hacer una mierdini porque no te hacen nada mis ataques pero no pasa nada porque saca mis ore que lo dais y te va a pegar una paliza que vas a flipar en colores vas a decir huevo vamos y ahora esto que hostia copión ¿y qué vas a hacer? onda no te esperabas eso ¿verdad? no te esperabas una puta danza llamas atrapa el culo happy ya no estás tan happy ¿eh? ¿alguno más? chaval tiene esa joder vaya he perdido vaya hombre sigue luchas bien jolín pues sí a ver por vuelta mía el molino ¿qué es esto? ah una señal es que hay objetos por todas partes ¿sabéis? ¡un objeto! ¡un objeto! y ahora como subo otro objeto más por aquí ¡viva los objetos! venga vamos a curar Pokémon aquí hay un vídeo de gimnasia vale vale este va a tomar por culo a ver es que no les quiero aquí hay lugares de gimnasia en este pueblo es que solo hablo con los Pokémon yo paso de hablar de la gente porque solo hablo con Pokémon ¿sabes? en plan de hola antes en todos Pokémon podías hablar pero aquí no no, no, si es como España o sea, está todo lleno de cafeterías pero todo todo lleno de bares cafeterías por todos lados me encanta sentir la prisa ok ah mira un gimnasio de planta ok vamos vamos mira si parece que hay una zona de juegos ok eso es el gimnasio va a ser el examen que os imagináis que es el examen que hay detrás no hay que pasar una prueba de estas en un parque infantil el combate no me va a dar tiempo pero bueno pero si es el bueno de Huoco volvemos a encontrarnos otra vez parece que progresas adecuadamente en tu peliplo por los gimnasios venga ya tú eres ese del que habla todo Kiski porque si es así he oído que tienes fuerza para parar un tren y se quedan cortos jajaja está claro que el chaval no tiene abuela porque ¿eh? que ha sido esa frase os presento ella es cayena cayena y voy a decir cayetana encantada aquí estoy para lo que haga falta puedes llamarme calle por cierto es que calle es un poco raro sé que mi belleza impone me lo dicen mucho pero es que nací así tranqui que no muerda como has podido comprobar calle es una joven muy amiga de la broma pero eso que eso no te engalle porque también es miembro del alto mando junto a un servidor ¿cómo? oye que lo he dicho muy en serio pero bueno ahora vamos mire que no te conozco de nada pero así de primeras ya me has causado buena impresión y como no iba a hacerlo estamos ante uno de los alumnos más destacados de la academia jaja si es que estaba cantado la dificultad de los ginesios aumenta que no veas al pasar el ecuador del recorrido ¿sabes? avisando que das pero eso tiene de toda la razón estadísticamente hablando es justo en este punto donde abandonan la mayoría de los entrenadores pero tú no eres de esos ¿a que no? ya nos veremos las caras cuando te presentes al examen del campeonato ¿ok? venga y ahora a ventilarte todos los ginesios que te quedan por mi parte te deseo lo mejor de las suertes pues vale ok venga vamos a ver chaga chaga oh bienvenido a la gimnasia le pregunta mira la vez seguro que por un tanto nombre en el regreso de contralincantes listo ya estás inscrito juego no hace falta examen puedes pasar directamente a luchar digo si quieres desafiar al líder Bryce debes aprobar el primer examen le preguntarás en que consiste se llama la regalación de sin flower me da la segunda pregunta mía es una vía que se caracteriza por su devolución perdón su devolución su devolución al arte y aquí tenemos una costumbre para dar la bienvenida a los foraneos los foran que bueno consigues de nacer que reúna un sunflora pokemon que representan la inspiración de la naturaleza en nuestras obras de arte y la gratitud al sol por hacerla crecer entonces lo que tienes que hacer es pasearte por el pueblo en busca en busca en busca de varios sunfloras ya sabes los pokemon flower que se asemejan al sol en cuanto hayas quedado con 10 pasate por la plaza sunflora y consigues tu aprobado así que vea y antes de nada para hablar con la encargada salí del gimnasio tuerce a la derecha y verás dos grandes esculturas de sunflower que flanquea la entrada que había la busca sabe chorrada osea para enfrentarme al libro de gimnasio de esta ciudad necesito encontrar 10 estatus de sunflower pero que me estas contando tío que me haces que sea tonto oye amigo ya he encontrado 10 ya quiero muy luchar pues eso a ver salí a la derecha a ver donde esta aquí soy Marisol la cuidadora de los sunflora de este gimnasio bueno les voy a pedir a nuestros soletes que se escondan por todo el pueblo soy sun eso quiere decir que ya se han escondido que comience el examen cuando hayas reunido 10 sunflora tráemelos aquí a la plaza sunflora al adelante a pasarlo bien ala chachi perú y ya puedes comenzar a recolectar sus floras vale oh mira he visto uno oh 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 otro pero que bueno soy oh mira el tercero oh my god oh 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 no 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 venga 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 este es el cuarto anda tenemos cuatro vamos a ver donde más son floras los tres primeros son muy fáciles no sé por qué sigo hablando así eh pero me tienen que seguir cuatro uno tres aquí está otro cinco 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 no sé si ya se por qué lo dices ya he visto otro me vamos a dejar ahora sí mira uno ahí aquí hay otro ala seis ala siete ocho flores secas se paseaban por la ciudad ala 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 la verdad también podía ir así ¿no? más rápido no podemos subir hija puta a ver lanzamiento te he visto cómo sentar este laberinto ya os digo yo que por la entrada como corren no son floras ¿eh? la tabla ciudad oh ya tengo nueve y el otro está por aquí míalo ala vamos a llevar a la plaza de sonflora que me la tienen que marcar en el mapa como si fuera gilipollas ¿sabes? en plan vete a la plaza de sonflora otra vez soy tonto que no sé dónde estaba venga venga ya está ha aprobado el examen pues oye pues igual me da tiempo a combatir y esas cosas ahora la tabla sonflora muy bien examen aprobado sí señor soy el puto crack 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 soy un crack oh bueno pero un día todos son flora eso hay un examen de gimnasio pásate por la recepción de la gimnasia del pueblo para hacerle saber a la encargada que bien super chachi piruli venga soy tan vago que hasta la puerta voy en el mira idon vale ok pero espera vamos a poner aquí al este ahí oh has encontrado 10 y encima lo estás conduciendo hasta la plaza en una buena para prueba del examen te has ganado el derecho de derrotar a nuestro líder brías quieres enfrentarte a no a brías no a Bryce el artista natural pues sí venga dale cañita ala muy bien te evite acompañarme a esta área de combate vamos Bryce no me des la brisa venga venga quien se atreve a retarme alio yo sol chua eh tío aquí me llamo Bryce soy artista especializado en pokémon de tipo planta y líder del gimnasio del pueblo altamira estaba echando un vistazo desde el alto del molino cuando estaba en un FPS antes de que se vea normal a ver como te las apañabas con el examen no has logrado dar con los en florado y lo cual dice mucho de tu capacidad de observación así que eso de notas que tienes insumibilidad por hablarte digo espero que no me defraudes y que muestres en combate ese gusto por lo artístico creemos codo con codo una obra maestra será un enfrentamiento epatante epatante ese impactante epatante no lo vi en mi vida ¿estás listo? pues entonces en vanguardia de morriendo suelta nuestra creatividad soy Bryce Belmont Bryce Belmont te desafía es puta broma ¿no? el arte consiste en crear y destruir ahora bien cuídate de no ser tú quien acabe hecho trazos ¿en serio? me tocas nivel 16 hola creo que estás muy muerto como un líder de gimnasio puede tener un Pokémon tan mierdoso ¿en serio? wow que pepino de Pokémon tienes macho vaya líder de gimnasio venga ahora sácame pues no sé el renacuajo ese que venga tío wow tiene un subogudo increíble venga vamos a sacar un Flatzel porque no vamos a poder contra él venga Flatzel ahora el teacristalizará y dirá que combate tan irresistiblemente printoresco culminemos esta representación artística y si me resulta más difícil algunos combates contra el NPC que contigo chaval es que no merece la pena ni teacristalizarse yo voy a lograr un toque final aún no habrá como pocas plantando una nueva realidad wow venga claro no contaba con la cristalización esa de planta el arte es a veces una carrera contra el reloj aumenta el tiempo y no sé qué me has jugado una planta esa pensé que te iba a matar de un golpe pero bueno ya está ya hemos le derrotado a Bryce pues eso viva la vanguardia estás hecho todo un artista el trazo de los movimientos el detallismo de los Pokémon ha sido un combate para enmarcar que me aporta un rayo si no se puede considerar verdadero arte la contienda que hemos librado has pasado mi prueba y con mucho arte todo se ha dicho y aquí una medalla para conmemorarlo y de paso una foto por la prosperidad para la posteridad hola perfecto con cuatro medallas de gimnasio en tu posesión te serán más fácil capturar Pokémon de hasta nivel 40 que además te obedecerán sin pegas el último entrenador de tu envergadura se merece algo muy precioso para mí el abre caminos siento como las musas acuden a mí a la inspiración me desborda por momentos no en serio tengo que ponerme manos a la obra cuanto antes así que puedo no me pero hasta otra perfecto pues bueno este vídeo hemos derrotado al líder del Pokémon normal al lado de uno y habréis dos líderes de gimnasio con el cual ya tenemos cuatro líderes de gimnasio derrotados de ocho nos quedará en la mitad bueno es sorpresa Joaco acabas de conseguir esta medalla enhorabuena a ver cuántas tienes ala pero si es la cuarta vaya ritmo llevas ¿no? has conseguido reunir la mitad de las medallas que bien tu esfuerzo está dando sus frutos te puedes imaginar que me encantaría retarte un combate ahora mismo pero resulta que el equipo que tengo ahora mismo está pensando para afrontar este gimnasio en concreto ya es mala suerte prefiero que hiciemos un combate otro día en condiciones más ideales y no te importa menos de chasco en serio pero bueno la vida es así la próxima vez no te libras no te libras perdones hasta luego pero no ibas a venir aquí a retarle tienes que hablar con la tía para que te diga que tienes que hacer en el examen que por cierto es muy fácil vale ok pues mira este vídeo va a ser más cortito hemos ido hemos ido de gimnasio lo vamos a dejar aquí y no lo voy a alargar más ni a las dos horas ni dos horas y pico ni nada este vídeo va a ser de una hora redonda se acabó vale lo que sí os voy a decir es que fuera de la serie vale voy a ir a buscar a un Teddy Ursa lo digo porque si el próximo día me veis que tengo un Teddy Ursa es que tengo ganas de buscarlo y con lo cual quiero buscar uno que tenga los mejores stats vale las mejores estadísticas con lo cual voy a buscar unos cuantos voy a intentar capturar tanto Teddy Ursa como Growlithe y también quiero buscar un Pokémon que pues todavía no he visto vale que pues no sé si lo podemos encontrar aquí en la ciudad leural o como se llame leural vale no sé si estará por aquí pero es un Pokémon un Delfín que pues no tiene muy buena pinta vale pero bueno lo que quiero es un miramos a ir ¿dónde estamos aquí? vamos a marcar ese destino ahí ya verás a ver si simplemente llegar hasta ahí ¿sabéis? mira a ver si encuentro uno un Teddy Ursa y así os digo dónde están ¿vale? vale miramos a guardar la partida aquí vale y ahora vamos a ver si vemos por aquí algún Teddy Ursa porque en teoría no sé a ver si lo doy aquí y le digo y le digo que no es que no me lo registra tengo como que curarme ¿sabéis? si curo mis Pokémon aquí que les acabo de curar ahí arriba en la cuesta es que es super o sea ahí centros Pokémon por otras partes ¿vale? vengo de ahí arriba y había uno y aquí hay otro ¿ya puedo volar aquí? es que lo que yo para eso vale en teoría por aquí tiene que haber tediosas con ver uno me vale para que sepáis que está por aquí ¿vale? eso sí Tauros aquí tenéis pero vamos para ahí toma te giras y plom te aparecen 15 Tauros mira tienes aquí Hopit el otro que no sé cómo se llama va y seguro que hay un Pokémon dominante segurísimo ¿esto qué es? ¿una discoteca? parece lo de lo de esto parece que estamos en Bilbao tío ahora que igual también son solo salen de día es que ahí está la cosa también ¿sabes? igual no salen de noche y salen de día todo es Pokémon super mega pequeño mega pequeño ¿sabéis? casi me como una manada de Tauros qué raro que en este juego no haya vacas ¿sabes? oye estamos en España tío vacas y toros ¿no? una vaca tudanca no no hay vacas tudancas un milktam pero pero no sé ¿negro? super raro ¿eh? hay cerdos hay toros pero no hay vacas tío lo lógico es que hubiera vacas y he venido por ahí a ver venga vamos a mirar rápido es que me tengo que ir ya o sea no tengo tiempo vamos a a ver vale uy casi ya y ahí como busco aquí vale ahí y ahora es la T MNOPQRS T aquí Habitat no estoy ahí no estoy por ahí a la de esos dos ríos a ver ¿dónde estoy yo? ah es más abajo es justamente ah pues igual salen aquí es que no he ido por ahí vale 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 ok pues prefiero que sea aquí ¿sabéis? que no hay prefiero que sea en el otro ya que está más cerca de un centro Pokémon la verdad que lo prefiero moviendo objetos por todas partes bueno quien dice que la moto no derrapa una polla mira a la mierda hay una base de ah no tío ciervos no no quiero luchar contra un Bambi no venga vuelve aquí déjale pobrecito hostia pánico puta madre a ver como subo ahora yo ¿qué es eso? me tortuga he llegado a mi destino ya pero no puedo subir oh quiero subir ah por aquí puedo vale ok no 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 vale 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 vamos a hacer como que registramos las pocas ah mira un gimmick que la había escondido vale ok venga vale ok y ahora según el mapa los teriors están más o menos por aquí más o menos por este lado a ver si veo uno comer uno mira aquí hay otro vimigol comer uno me vale para que sepáis que están por aquí y le pueda y le pueda coger vale porque la noche no voy a grabar el vídeo esta noche no voy a grabar simplemente o sea voy a llegar tarde a casa y me voy a quedar frito entonces quiero saber que aquí te deusas para poder cogerlo venga por favor y salga uno tío un teriors aunque salga uno me vale deberían aparecer por aquí según el mapa están por aquí pero también según ese mapa no aparecen ahí registrados qué putadón qué putadón no veo ninguno no veo ningún teriorsa quizás sean de salgan más de 10 de noche puede ser puede ser que sean más de a ver no igual igual me echo contra un árbol qué pena tíos no veo ninguno no veo ninguno pues nada encima voy y me caigo chaval vale 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 pues nada intentaré buscar te deusas y me haré con uno vale así que nada chicos a vuestro vídeo a vuestro vídeo dadle un like compartid si no estáis suscriptos al canal suscribíos para seguir viendo más vídeos del canal muchas gracias y hasta otra tíos a a a a a a